Repetición Repetición ¿Te recuerdas de cuántas letras costa el abecedario actual en español? El abecedario español está conformado por 27 letras. Tiene 22 consonantes y 5 vocales. Las vocales son A, E, I, O, U Por ejemplo Abuelo Edificio Elefante Iglesia Instituto Oso Ojo Uva Uña Abuelo Avión Edificio Elefante Iglesia Instituto Oso Ojo Uva Uña Las consonantes son El grafema B B Por ejemplo Abuelo Banco El grafema C C Se corresponde con dos fonemas diferentes C y C C y C C y C El primer valor corresponde a su pronunciación frente a los vocales A, O y U y todas las consonantes. Es idéntico al representado por las gráficas K y Q. Por ejemplo, Casa o Cabeza. Casa, Cabeza. El segundo valor corresponde a una de las articulaciones más variables del idioma español. C ante de E y I se pronuncia como TH. Por ejemplo, Cine, Cena, Cine, Cena. El dígrafo CHE se pronuncia como CH. Por ejemplo, CHOCOLATE. El grafema D se pronuncia como D. Por ejemplo, DOS o DOCTOR. El grafema F se pronuncia como F. Por ejemplo, FAMILIA, FUMAR, FAMILIA, FUMAR. El grafema G o G comparte con C. La dualidad de valores según el grafema siguiente sea A, O, U o bien E y I. Frente de los vocales A, O, U se pronuncia como G. Por ejemplo, GATO o AGUA. GATO, AGUA. Frente de los vocales E y I se pronuncia como G. Por ejemplo, GENTE. GATO, U. La letra U no se pronuncia entre la G y la vocal correspondiente. Por ejemplo, GITARRA. GITARRA. Pero, si la letra U tiene diéresis, entonces U se pronuncia. PINGUINO, por ejemplo. PINGUINO. El grafema H no se pronuncia. ¿Te recuerdas? Es MUDA. PINGUINO. Por ejemplo, HOGAR o HOTEL. PINGUINO, HOTEL. El grafema I se pronuncia como H. Por ejemplo, JEFE, JOYA. PINGUINO. JUEFE, JOYA. El grafema K es el mismo sonido representado por la C antes de A, O o U, o consonante, y por el grupo Q, por ejemplo, Kiwi, Kilogramo. El grafema L se pronuncia como L, león, león, limón. El dígrafo L no se considera más una letra ni forma parte del abecedario español. Este sonido, a su vez, presenta bastantes variaciones entre los dialectos del español. Se puede pronunciar como J o como L, por ejemplo, llave, lluvia, yo me llamo, o también se puede decir yo me llamo. El grafema M se pronuncia M, mano, madre. El grafema N se pronuncia N, naranja, nadar. El grafema N se pronuncia N, por ejemplo, niña, año. El grafema P se pronuncia F, por ejemplo, padre, pan. El grafema Q aparece en español únicamente en la secuencia Q y solo antes de E y I. Por ejemplo, queso, quince, queso, quince. El grafema R se pronuncia como R, perra, perra, carne, carne. Pero el dígrafo R doble representa la consonante múltiple al inicio de una palabra. Siempre que la letra esté al comienzo de una palabra, se escribe sencilla. No hay excepciones, en español ninguna palabra empieza con R doble, pero no olvides, se pronuncia como R doble. El grafema S se pronuncia S, por ejemplo, sol, sal. El grafema T se pronuncia T, turismo, turismo. El grafema V tiene exactamente el mismo valor fonético que V, por ejemplo, vaca. El grafema W no es propia del español y se emplea solo en un puñado de préstamos y nombres extranjeros. William Whisky El grafema X representa normalmente la secuencia consonántica X, por ejemplo, examen, examen. El grafema Y tiene valor de consonante entre vocales. Y en la conjunción Y puede sonar del mismo modo o como la vocal Y. Por ejemplo, Antonio y Luis. Antonio y Luis. También se pronuncia Y como Y. El grafema Z tiene el mismo valor que C. Frente a los vocales A o U se pronuncia S. ZAPATO ZAPATO ASUL AZUL AAZUL Gracias por ver el video.